En todo pueblo existe ese personaje tradicional conocido por su sazón y sabor. Este es el caso de Nana, quien hace más de 45 años es la encargada de saciar el apetito de los habitantes y visitantes de Sopetrán con su tradicional morcilla. Yo hace 45 años vendo morcillas aquí en Sopetrán. A mí me enseñó a hacer morcillas mi madre. Desde la edad de 5 años yo me paraba con mi madre a las 2 de la mañana. Y primero la veía a ver cómo era que la hacía, ya la estoy haciendo yo. Esta tradición y conocimiento heredados de su madre lo comparten Nana todos los días de la semana saliendo al parque a vender su morcilla. Yo vendo todos los días. Hay días buenos y otros días malos hoy. Unas veces termino aquí sentada, otras veces me tengo que ir a andar por todo el pueblo. Ah no, es que aquí los turistas llegan a preguntar por la morcilla. Y en los puentes, en los puentes es maravillosa la venta. Ya sabe, si está de paso por Sopetrán, no puede dejar de probar la sazón de la morcilla de Nana. Invito a los turistas a que vengan a Sopetrán, que aquí esta es la tierra de la fruta y de la morcilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!